La reacción no espera y todo se espera Te echas del trabajo, sales del carrer Ya tienes el cálcer que te da la vida Te da la venería, nada te funciona Te gastan los tombos, pobre porquería Toma mi consejo y hallarás salida No te desanimes, básate No te desanimes, básate La vida es irónica, nada te reservas Tú neta una puta con otro se acuesta La muerte de un gran perro se infecta la herida Mutilan tu vida, pobre porquería Que aguantaste esto por toda una vida Recibe el concepto de un gran genocida No te desanimes, básate No te desanimes, básate No te desanimes No te desanimes, básate Mátate mi amigo Mátate